Saludos, yo te invito a que compartas conmigo un ratito Agiterapia.com Show musical, cómico, teatral y mucho más Bien, saludos, saludos a toda nuestra gente Allí entes de Agiterapia.com Hoy tenemos un tema bien interesante que es la danza puertorriqueña Aquellos amantes de la música puertorriqueña De la danza puertorriqueña, ahí tenemos un programa Bueno, sí, fíjate que la danza es la máxima expresión de la cultura puertorriqueña Es la forma musical del Nuevo Mundo, de las Américas Que más se asemeja a la música clásica europea por su riqueza melódica y armónica Así como por su forma y carácter La danza las hay romántica, melancólica, con frases largas, armónicas variadas Y tres o más partes claramente definidas Otras son alegres y festivas, de forma breve y carácter getosón Algunas las juegan entre ambas variantes Pero todas conservan la esencia que caracteriza Esa forma musical bien particular puertorriqueña no es El origen de la danza puertorriqueña no está claramente definido Pero la mayoría de los expertos coinciden en que sus comienzos Fueron el jeródol de la mitad del siglo XIX Cerca del año 1840 Durante el primer tercio del siglo XIX Era muy popular en la isla de Puerto Rico La contradanza española Fíjense, palabra que algunos alegan es derivada del inglés country dance Era esta una forma de baile muy rígido Un baile de figuras En el cual los danzantes tenían que hacer Movimientos específicos de acuerdo a las instrucciones De un bastonero Que era el que llevaba, ¿verdad? El bastonero era una especie de director Que decidía cuántas parejas bailaban cada pieza Y la posición o turno de cada persona Asignándole inclusive la pareja a cada persona El primer bailarín Quien usualmente era uno de los más expertos Realizaba cuantos movimientos y piruetas complicadas deseaban Mientras los demás observaban para imitarlo en su turno Se dice que muchos de estos bailes Terminaban con grandes discusiones Algunos de los cuales se dificultaban en el campo del honor Y habían sus peleas, sus garatas y sus duelos Debido a que algunos de los danzantes Cambiaban algunos de los movimientos De sus predecesores Lo cual era imperativo seguir fielmente No podía ponerse en venta El bastonero fue perdiendo popularidad Y fue suprimido ya para los años 1839 Dando comienzo a algunos cambios Parte de la historia de la danza Es importante conocer que la primera parte de toda danza Se conoce como el paseo Y consistía típicamente de por lo menos 8 compases En un tiempo de 2x4 No tenía base rítmica Pero servía de introducción tonal La segunda parte llamada merengue Fue extendida de sus 16 compases originales A 36 compases Y ya para el 1854 Y hasta 130 compases más Según descrito Según describió Don Braulio Dueño Colón Uno de estos estudiosos de la danza Otras partes comenzaron a aparecer Y la nueva danza Fue tomando forma Aparentemente esa danza original Era algo vulgar Y fue rechazado Por la alta sociedad de ese tiempo Pero no así por la juventud Tal vez por el hecho de que al bailarla Las parejas estaban muy unidas Y podían hablarse calladamente al oído Esto ocasiona que el gobernador Don Juan de la Pesuela Emitiera su célebre bando De 1849 Prohibiéndola Se prohibió la danza Se prohibió la danza Se prohibió la danza El cual no tuvo éxito en su propósito Porque la gente la siguió cultivando ¿Verdad? Ya era música del pueblo Hay unos títulos de aquellas primeras danzas Nos dan la idea de su estilo Por ejemplo La zapa El jabo del puerco Ay yo quiero comer mondongo El tequereque Son danzas de esa época Más adelante Surgió el gran Juan Morel Campos Discípulo de Tabárez Y el más prolífico compositor de danza Desajoyó el género Al nivel Que hoy en día conocemos Esta nueva danza Evolucionada Está mayormente Inspirada en el amor Y la mujer Lo cual se refleja En sus títulos Margarita Idilio La origina Una de las más exquisitas de populares La origina Dedicada por Morel A las bellas hermanas Capó de Ponce Queremos que nuestros amigos de Arjiterapia Se den cuenta Que esa es nuestra música nacional Ya ha pasado ¿Verdad? A ser también danza De orquesta De la sinfónica Y nuestra danza Se interpreta con distintos Pero en esta ocasión Nosotros la vamos a interpretar Con el 4 Puerto Riqueño Que es nuestro instrumento nacional Y con la guitarra Aquí pues en el 4 José Antonio Jodríguez En la guitarra El monstruo de la guitarra Meryl Jodríguez Es el que siempre nos acompaña Lo que queda de él Lo que queda de él Vamos a la danza De Juan Morel Campos Laura y Georgina Meryl Jodríguez 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 ¡Gracias! 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 Eso fue Laura y Georgina de Juan Morel Campos Una danza que realmente inspira Estas danzas, pues, que ya inspiraban más el amor, más, ¿verdad? Fue donde se llevó mayormente al salón Más cadencia Se llevó a un término de orquestar, o sea, una orquesta en puertas ya con... cuando tenía el soda, con un barrino, el paseo y se llevó al salón, al baile de alta sociedad Llegó a ser la música del pueblo también Sí, llegó a ser después, llegó a ser la música del pueblo Un género maravilloso que no debemos dejar a un lado y olvidarlo Aquellos amigos que nos escuchan ¿Recuerdan aquel dicho que decía? Que el que no conoce su historia Y a repetir sus mismos errores de nuevo Correctamente De Juan Morel Campos tenemos una danza también preciosa, majestuosa que él tituló Maldito Amor Hay que destacar algo bien importante de Morel Campos que compuso sobre 500 obras ¿Y era de Ponce? Y era de Ponce La mitad de esas obras eran danzas O sea, el prolífico compositor Morel Campos es algo exquisito Disípulo de Tabárez Disípulo de Tabárez Donde Tabárez también era un gran compositor La lanza Maldito Amor de Juan Morel Campos La lanza Maldito Amor 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 Donde Tabárez No, no, no 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 No, no No, no, no No, no No, no No, no, no No, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Con Puerto Nieves, con Puerto Nieves sin número de danza, un exquisito cuatrista puertorriqueño, y otros más sin número, el cuatrista bueno que tenemos en este país, maravilloso, compositores. Vamos a cantar la... Verde Luz. Verde Luz. Verde Luz de Monte y Mar, Isla Virgen del Correo, si me ausento de tus pluvias primorosas, si me alejo de tus palmas silenciosas, Quiero Volver, quiero volver, esta dulce venta, esta dulce venta, esta juventud, esa dulce venta para ti. Y quiero tener libre tu cielo, sola tu estrella, isla doncella. Quiero tener verde luz de monte y mar. Verde luz de monte y mar, isla brinda eterna, si me abro seco de tus playas primorosas, si me alejo de tus palmas silenciosas, quiero volver, quiero volver a sentir la tibia arena, a dormir en tus liberas, isla mía, procrautiva para ti. Y quiero tener libre tu cielo, sola tu estrella, isla doncella. Quiero tener verde luz de monte y mar. Comadre, ¿cómo estás? ¿Escuchaste eso? Sí, lo escuché. ¡Ay, madre! ¡Salté la carita por aquí porque no sabía! Este programa lo ha quedado con la historia. Estaba grabado. Estaba grabado. Como el ají que te explica, quizás solo tu existencia, sirve del reno conciencia, Y en acción te modifica, este mundo se complica y requiere de tu acción, entre poema y canción, que tratan de buena gana, la literaria te sana para la revolución.